Aupa gente, bueno, pues aquí desde lo que es, aquí se toca otra, queremos animar a la gente de Segovia que vengáis mañana a ver la celebración del 20 aniversario de Media Cochina a la Beat Club donde estaremos dando pues dos horas de concierto, o lo que aguantemos, pero vamos, normalmente son dos horas nos pegaremos la fiesta allí y bueno, que os esperamos ver a todos por allí, venga, un besote a todos, augur